¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Matías Magdaleno de la Combo de Racing. Tres en una. Primero, si estás conforme con el resultado, con el empate. Si pensabas, al igual que yo, que Maxi Morel le dio equilibrio al equipo con el ingreso. Y por último, la elección de Quiroz. ¿Sabés cómo se encuentra? Bueno, yo no fui con él, pero... A ver, conforme con el equipo, ¿no? Eso es lo que queríamos ganar. El ingreso de Maxi nos dio más fluidez en la parte de la zona interna, donde nosotros buscábamos generar la soledad y una vez encontrábamos ese pase, buscar más profundidad. Pero yo lo veo más el posicionamiento que logramos con Patria, al ser más ofensivos. Maxi tenía más espacio para poder jugar tanto con Nicolás. Y Gaby Auche y Valtazar tomaban esa posición, que ahí queríamos generar el juego nosotros. ¿Y con la disputa la tercera? Santi, quiero... Santi, se está haciendo ese estudio, esto que no tenemos nada confirmado. Gracias. Hola, Fernando. Joaquín Valdés para Gambetta. Preguntaste si te sorprendió el planteo intenso en el primer tiempo del instituto. Y segundo, si sintieron la baja del jugador que se fueran a sus elecciones. Gracias. A ver, sabíamos que iba a ser un partido intenso, por lo cual el entrenador, de la forma que tiene de trabajar y de jugar de sus equipos. Era su primer partido, lógicamente que también había un cierto matiz emocional que tenía el rival, que nosotros teníamos que tratar de llevarlo a cabo, a jugarlo al ritmo que queríamos jugar nosotros. Si sintieron la baja del jugador... A ver, siempre se siente cuando faltan jugadores, pero hoy Matías, tal que amante, tuvo un partido muy bueno, donde demostró que puede ser arquero de este equipo y que yo confío muchísimo en él. Fernando, ¿sabías desde temprano, no? Desde la semana que no ibas a poder contar con Aníbal, te pregunto... Hoy tomamos la decisión que no juegan el... Y te pregunto esto, en base a si la decisión que tomaste de la estrategia inicial o del planteo inicial tenía que ver con la ausencia de algunos jugadores o también con lo que sabías que te iba a proponer el instituto. No, sabíamos que iban a jugar con dos delanteros, nosotros teníamos que tratar de buscar un poco más de cobertura con la línea de tres y a partir de eso generar las situaciones. Aníbal no iba a jugar el partido de hoy, ya lo habíamos decidido hoy, he estado con una sobrecarga y decidí cuidarlo, decidí cuidarlo para encontrar eso. Y a partir de ahí, creo que el partido estábamos en el primer tiempo, nos faltó un poco más de ese juego, de tener esas situaciones donde podemos atacar, donde teníamos espacio, apresuramos muchas veces el camino, jugamos mucho por dentro sin ir afuera, entonces eso también nos daba la inseguridad de perder muchas pelotas. Después lo corregimos y logramos en el segundo tiempo un mejor posicionado. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, la autora Filaberte para el lector Aveso, te consulto. Semanas atrás, Martín de Micheles, de TED River, habló del estrés que le produce a los equipos argentinos muchas veces relajar al exterior por como libertadores. ¿Crees que esta seguidilla de partidos, el viaje a Brasil intermedio, influyó y de no ser así podría haber jugado mejor el equipo hoy frente al instituto? Sin duda que podría haber jugado mejor, estoy totalmente de acuerdo. Creo que necesitamos jugar mejor y debemos tener la autocrítica de decir que no jugamos bien el partido. Hoy el partido no lo jugamos de la forma, creo que tuvimos nosotros situaciones de lo que habíamos planeado, que era el partido de, perdón, la jugada del gol, que era la situación donde nosotros planeábamos llegar con gente para tratar de definir y llevamos una vez sola e hicimos un gol. Y a ver, sí, la cantidad de partidos genera un cierto cansancio, cansancio donde los jugadores también tienen viaje, donde descansan, el entrenamiento es muy poco, solamente el descanso y tratar de recuperar para llegar al otro partido. Fernando, ¿cómo estás? Estamos en vivo para la cadena del gol. ¿Tema de confort con el partido de hoy? No. No. Gracias. Se notaba en tu respuesta, quería saberlo. Gracias. Fernando, hoy se generó entre los hinchas de Racing alguna consulta en cuanto a por qué Matías Rojas no estaba hoy y, por ejemplo, si Ábalos en Argentinos. No lo permitió a Paraguay. A Racing. Ah, ok. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a Fernando por la presencia. Gracias.